¿Qué es la organización? Como ya se explicó con meridiana claridad, toda organización es un ente social. Es decir, que independientemente de su tamaño, infraestructura, plataforma tecnológica, patentes, ingresos, una organización es un conjunto coordinado de personas que comparten metas comunes y que ejecutan una serie de procesos que en consonancia se convierten en un sistema ordenado. Como en toda entidad social, existen una serie de principios orientadores de comportamiento, por decirlo así, un imaginario colectivo, que rige la forma de comportarse en la organización. Dicho de otra manera, la cultura corporativa es la interpretación que los miembros de la organización hacen de la filosofía corporativa en conjunción con los valores y creencias del grupo, personales y colectivos. Entonces, si la filosofía corporativa es parte fundamental de la identidad corporativa, más aún lo es la cultura corporativa, pues ésta es su reflejo en la práctica, es decir, lo que la organización realmente es, cómo se comporta y cómo actúa frente a los retos. Según Capriotti, la cultura corporativa tiene las siguientes características. Primero, toda organización tiene cultura corporativa, pues la sola interacción de los miembros de la organización genera pautas de comportamiento socialmente aceptadas. En segundo lugar, es una estructura suprapersonal, pues en la adaptación personal a la cultura opera una especie de espiral del silencio en la que la no integración a la cultura imperante genera una marginación de la persona en esa entidad. En tercer lugar, es un elemento integrador y cohesionador de la noción de equipo en una organización. Además, es un instrumento de socialización en función de valores compartidos. Por supuesto, siempre existirán subculturas dentro de la cultura corporativa, pero éstas no serán contrarias a la cultura global o general. Es normal que en distintos departamentos o delegaciones, regionales e internacionales, se asuman valores y comportamientos propios. Estos son subculturas. La cultura corporativa se manifiesta de muchas formas, siendo las más patentes y visibles el código de vestimenta, si es formal, semiformal, si se utilizan uniformes, si se va casual o se va deportivo. Las políticas de horarios, si son autoadministrados, flexibles, rígidos, teletrabajo, por objetivos. La configuración de la oficina, si es de puertas abiertas, de escritorios múltiples, de puertas cerradas, de módulos cerrados o de un área de coworking. Beneficios para los empleados, comidas, ludotecas, guarderías, peluquerías, salas de juego, gimnasios, descuentos, bonos de productividad, financiamiento de estudios, entre otros. Nivel de rotación del personal, si la plantilla es muy estable o fija, políticas de retención del talento, plantilla temporal, personal de estajo, entre otros. Decisiones de contratación, perfiles de los contratados, competencias de los que se buscan los perfiles, valores compartidos de los individuos. Trato a los clientes, políticas de fidelización, lo que se llama el Customer Relationship Management, el trato personal, la ciudadanía corporativa, entre muchísimos otros aspectos. Sin embargo, existen preguntas recurrentes que suelen aparecer como ¿de dónde viene la cultura corporativa? La cultura corporativa es el simple reflejo de la filosofía corporativa. ¿Tiene que ver en algo la cultura corporativa en la cultura imperante del país o los individuos que conforman la organización? Gracias por ver el video.